¿Hacéis vídeo? Sí Luego quitando peso en las ruedas y esto y lo otro y luego manicomada ¡Esp! Voy a seguir corrando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué bonito! ¿Hay algo? ¿otyro abajo, no? -, sí La negra Bueno, la baja ahí todo sube baja El bosque de las tinieblas Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Se me ha enganchado aquí, no me ha enganchado. No, no, que me he enganchado. Ahora entendemos, sí, sí, sí. Ya sé lo que querías decir. Porque está complicado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no debajo de la puerta la puerta la puerta la puerta ¡Gracias! 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 Toma No me cojo el desmarque Ostia no me cojo el desmarque Tengo la marcha Ostia puta Ostia Ostia Ostia